Mexideli, manjar de reyes. Mezcla de quesos rebanados, marca Elite, país Estados Unidos, peso 400 gramos, caducidad larga, porción de la receta, las piezas deseadas. Bocadillos de mezcla de quesos Elite, deliciosos. Ingredientes. Mezcla de quesos Elite. Mezcla de hierbas provenzales. Sal con pimienta. 40 gramos de jamón cortado. Pan en rodajas. Dos huevos. Manos a la obra. Paso 1. Sobre el pan untamos nuestro huevo con ayuda de una brocha. Paso 2. Espolvoreamos nuestra mezcla de hierbas. Paso 3. Agregamos rebanadas de jamón. Paso 4. Colocamos nuestras rebanadas de queso al gusto. Paso 5. Repetimos los pasos a las piezas que deseamos cocinar. Gouda. Marble Jack. Marble Jack. Marble Jack. Minemos a 180 grados de 3 a 5 minutos en horno convencional. Paso 7, emplatamos Listo, tenemos un manjar de reyes Listo, tenemos un manjar de reyes